¡Ahora sí! ¡Muy bien! Bueno, pues voy a ponerlo así en destacado. Muy buenas noches a todos los presentes y a los que nos van a ver después por YouTube. Pues buenos días, no sé, a la hora que queráis verlo. Eso ya a gusto de consumidor. Hoy vamos a hablar acerca de una gama de productos como Varias que tiene Essence, que tiene dos apartados. Cuando vamos a la tienda online, verdad que vemos cosmética y después también complemento nutricional y es el calostro. Curiosamente, si vamos a buscar, y lo vamos a hacer como la semana pasada, vamos a compartir pantalla y vais a ver mi página, pero la página de España. Por eso veréis una notita arriba naranja, como dice Antonio. ¿Estás seguro que quieres estar en esta página? Porque sabe que no es donde yo tengo que hacer mi compra, ¿no? Para evitar problemáticas. Entonces voy a compartir pantalla. Pues lo que queremos en este caso es enseñaros o que aprendáis, los que no lo sabéis, los que estáis nuevos, comenzando. Como vosotros mismos buscáis la información, lo más normal, ¿vale? Entonces, veis la página web, tenéis el buscador aquí y es tan simple como si lo que queremos buscar es calostro, complemento nutricional. Se llama calostro, lo ponéis ahí, tecleáis, le dais a intro y vais a sacar lo que es el calostro en sí. Pero, si queréis buscar lo que es la cosmética facial, no es calostro, es colostro. Lo escribís tal cual y ahí aparecen las dos vertientes, tanto lo que es el complemento alimenticio como lo que es el tema de la cosmética en este caso. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Después vamos a hablar un poquito más al respecto, pero esta es la forma de buscar la información. Si queremos profundizar un poquito más, bueno, como hemos visto y como sabéis ya de antemano, le dais dos veces a la imagen, antes que me lo diga Lorena, que también funciona así, o bien dándole a la lupa. Ahora viene una cosa interesante. Hay personas que nos dicen, ¿cómo podemos sacar los certificados en todos los productos o gamas de productos? Vemos los productos relacionados, que ahora me he dado, esta mañana, bueno, ayer me di cuenta de una cosita muy cuca, como le dicen, que cuando le da productos relacionados, Essence ha puesto el arbolito perfumado, pero con el color del producto. Si hoy fuisteis a ver lo que era el tema de la gama de Flowen, tenían el arbolito gris, pero es porque pasa con el gris, ¿no? Así que si vamos a ver lo que es la gama de Aloe, vais a ver el verde clarito. Así que Essence lo está haciendo últimamente, bueno, últimamente. Ahora mucho mejor que antes y lo vamos a ver el por qué. Van a darnos los ingredientes por dos cápsulas, que es la dosis normal. Y después también el contenido, el del valor nutricional de las cápsulas. Además, no solamente eso, sino que ya nos pasa el vídeo directamente hablando del calostro. Tú das de paso, ¿verdad? Los que van entrando al vídeo del calostro. Este, que duda cabe, que os recomiendo muy abiertamente que lo veáis. A ver, no esta noche, esta noche después de la formación, a cenar y a dormir. Pero en el momento que podáis, que lo veáis, porque esta científica cuenta su propia experiencia con respecto al calostro. Que es que ya ella en el hospital, siendo ella doctora, la estaban dejando, no desahuciada, no estaba al borde de la muerte. Pero habían probado con ella y le habían administrado tantos antibióticos que ni ella sabía el nombre. Y después, algo tan sencillo como el calostro, pues prácticamente le salvó la vida. Así que es importante ver este vídeo. Ahora bien, ¿qué ocurre si hay una persona que nos dice que yo quiero el certificado de garantía? Bueno, le damos a descargar y aquí tenemos los dos certificados. El calostro y el certificado de la app, como le llaman, ¿no? De la República Checa, en este caso. Entonces, así de esa manera podemos ver todo lo que tiene que ver con ese producto en sí. En cuanto a la descripción del producto, bueno, qué es lo que contiene y para lo que sirve, entre comillas. Eso vamos a profundizar ahora un poquito más a detalle cuando pasamos a la formación. Hasta ahora, a ver, voy a ponerlo modo galería para veros a todos. Hasta ahora bien, pulgar arriba, sabéis entonces de lo que hablamos, ¿verdad? Cómo encontrarlo en nuestra página. Vale, perfecto. Entonces, mañana que no pregunte a nadie dónde encuentre información de calostro. No es broma. Es para repetir, ¿vale? Excelente. El HTC, ¿quién es? Más que nada para dirigirme por nombre. Si alguien, si le puede ir teclear al HTC U12 y presentarse. No, bueno, pues no pasa nada. Muy bien, entonces ahora sí que vamos a comenzar con respecto a la formación. Cualquier pregunta durante la formación, plasmarla en el chat y después damos lectura de ella. Hoy va a ser una formación, bueno, todas las formaciones son bien pesaditas, pero hoy como vamos a tocar lo que es el tema cosmético facial y también el complemento nutricional, puede ser un poquito tedioso. ¿Ok? A lo que es el tema de enfermedades, a lo que es el tema, los que trabajáis en limpieza, productos nocivos que se están inhalando también, desgraciadamente. No digo que ahora vamos a dejar de trabajar, ¿no? En limpieza, no se trata de eso, sino tener cuidado, protección sobre todo. Entonces eso hace de que nuestro organismo se sienta siempre expuesto a un envenenamiento literal. Una vez que el cuerpo se siente expuesto a todos estos elementos nocivos, se enferma. Y cuando enfermamos, entramos en pánico. Y cuando el ser humano entra en pánico, si está casado, normalmente la paga con el esposo o con la esposa. Pero si estamos solteros, vamos al médico directamente, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? El médico lo que va a hacer directamente es recetarte lo más fuerte que tenga. En este caso es antibiótico. Y el antibiótico ya sabemos cuál es el efecto. Mata lo malo, pero se lleva por delante también las defensas de nuestro cuerpo. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema autoinmune baja. Cuando baja el sistema autoinmune, por lo que nos han recomendado el antibiótico, supongamos un ejemplo, alginas, ¿vale? Una alginas fuerte se puede curar de otra manera, pero hemos entrado en pánico. El médico, ¡pum! Antibiótico. Se nos ha ido. El dolor, Dios mío, qué milagro. Nos sentimos tan bien. Y una porra, y disculpa la expresión. El sistema autoinmune nos lo ha dejado por el suelo. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como hemos hecho una cura de antibiótico, el cuerpo está debilitado aunque no sintamos el dolor de garganta. ¿Qué pasa? Que viene un resfrío fuerte, nuestras defensas están bajas, y adivinad quién se lleva primero el resfrío. La persona que ha tomado antibiótico. De nuevo entra en pánico. Mira a mi esposa y digo, no, me voy al médico. Y voy otra vez al médico. Segunda cura de antibiótico. Y así, queridos compañeros, estamos durante todo el año. Y en un año podemos hacer de cinco a siete curas de antibiótico pensando de que es por nuestro bien. ¿Qué ocurre con el tiempo? Y ahí es donde me dirigí a una compañera al principio, ya lo sabrá. Vienen muchas alergias debido a muchas curas de antibiótico. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces nosotros? Lo mismo que hacen las mamás con los bebés. Cuando un mamífero, llamado bebé, llamado ternero, llamado chanchito, cerdito, lo que sea que sea un mamífero pequeño, se sienten totalmente indefensos cuando sale de la matriz de la mamá. ¿Qué necesita? Un aporte externo. ¿Cuál es ese aporte externo que le da la mamá? Su calostro. Por eso la primera leche materna después del parto, después del parto, se llama calostro. Y es un poquito más densa, más amarillenta que la leche materna que después ya sale de las mamás, del pecho. Ese producto, que no tenemos que comprarlo en ninguna farmacia ni para farmacia, es natural, contiene todos los complementos alimenticios, nutricionales y de defensa autoinmune que necesita como aporte ese bebé, esa cría. Claro, si de ahí decimos que sale el calostro, ¿qué queremos decir? Que ahora buscamos a todas las mamás que dan a luz para que nos den la primera leche. No, ¿y qué pasa con el bebé? No se trata de eso. ¿Qué es lo que hace Essence? Lo que hace es buscar al animal más parecido al mamífero humano para poder sacar calostro. Y es la ternera. ¿Quiere decir, Antonio, que aunque la ternera produce suficiente calostro para sus ternerillos y para que los científicos puedan sacar calostro? Sí. De hecho, incluso puede tener nueve terneritos la ternera y todavía sobraría calostro suficiente para que los científicos pudieran seguir manufacturando lo que es la leche materna, o sea, el calostro de la ternera y convertirlo en un calostro asociado para poder, ya después con un proceso de elaboración, empieza a condensarse la leche, se convierte en polvo y ya lo pasan a las cápsulas que hoy día conocemos como cápsulas de calostro. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Es pesado entenderlo o se entiende bien? Ok. Una vez que nosotros recibimos el calostro en nuestro cuerpo, lo que estamos haciéndole a nuestro cerebro, porque inconscientemente el cerebro tiene memoria, y entonces lo que hace a nuestro organismo es, sin importar si tenemos que enfrentarnos a virus, bacterias o hongos, nuestro sistema inmunológico va a crecer, va a subir mucho más adelante. Por eso es que la semana pasada la formación Natacha decía, yo he experimentado que cuando me he resfriado, he sentido una alergia fuerte incluso, o cuando me he sentido un resfrío fuerte, me he tomado de 8 a 10 cápsulas. Bueno, cuando ve ahí el vídeo de la científica, ella misma relata que es así, o sea, durante los 2, 3 primeros días que uno se siente pésimo, se tomaba de 8 a 10 cápsulas para poder sentirse aliviado completamente. Yo personalmente no he llegado a tanto, no he tenido esa necesidad. Cuando ya he sentido moquillo, ese malestar que dice, mañana caigo seguro, mañana me la pego. Ese día me he tomado 6 y al día siguiente otras 6, pero no de golpe, 2, 2 y 2. Y al tercer día otras 6 cápsulas. Y así hasta que ya después del cuarto día he bajado a la dosis normal, que son 2 cápsulas diarias. Vamos a ver el por qué después es importante el tomar esas 2 cápsulas, aunque ya hemos visto un pequeño matiz cuando estábamos en la página web. Ahora sí, vamos a ver nuestros productos, ¿no? Vamos a entrar a lo que es la formación, aunque prácticamente lo hemos explicado de viva voz. Pero vamos a ver lo que son las imágenes. Dice que valen más que mil palabras. Lo veis bien, ¿verdad? ¿Estás centrado? Sí. Vale, muy bien. ¿Qué es el calostro? Es el alimento más completo de todo el planeta. Alimento, ¿eh? Porque después nos vamos a decir, ah, es que Antonio ha dicho anteriormente en otra formación que el aloe es, vale, el aloe es el oro de las plantas. No es el alimento más completo, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué podemos decirlo y qué es lo que contiene? Bueno, contiene todas las grasas esenciales que necesita el organismo. Sabemos que las grasas esenciales nos ayudan a poder subir también el sistema inmunológico. Contiene todos los aminoácidos y ahí se parece mucho a esta planta, a lo que estábamos mencionando anteriormente, al aloe. Y contiene 97 factores inmunes. ¿De cuántos? De 97. O sea, contiene todos los factores inmunes que hay. Y contiene 87 factores de crecimiento. ¿De cuántos? De 87 factores de crecimiento. O sea, lo contiene todo. Por eso es muy difícil encontrarnos con un calostro afuera en el mercado que tenga lo mismo que el nuestro. Pero es que todavía vamos a ver más adelante algo interesante. ¿Qué son los sistemas inmunes? Bueno, es lo que hemos estado explicando. Es el sistema el cual el cuerpo tiene para poder defenderse de los agentes externos. Llamámosle enfermedades, alergias, envenenamiento por polución, lo que sea, X motivo. Entonces lo que tenemos que subir es el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Qué son los factores de crecimiento? Son células de memoria que hacen que el resto de las células puedan protegerse una a las otras. O sea, una da la señal de alarma y dice, ojo, que tenemos que protegernos de esto. Y enseña al resto de células o de factores de crecimiento, estas células de memoria, para poder crear una defensa para subir el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que contiene nuestro calostro aparte de lo que hemos visto en la diapositiva anterior? Contiene 2,5 más inmunoglobulina que cualquier calostro que hay en el mercado. Y hay empresas que solamente, bueno, ahora ya quizás no, porque se han dado cuenta que tener un solo producto puede ser peligroso. Pero en un principio había empresas que se dedicaban solamente a vender pura y duramente solamente calostro. ¿Vale? Así que imaginaros si es poderoso ese producto, este producto, ¿no? No el producto de la otra compañía, sino el producto calostro en sí. ¿Qué más? Está extraído de la primera leche después de dar a luz, no de un suero de calostro. Y aquí es donde viene lo importante, porque en el momento que uno deja de pasar de 24 a 48 horas antes de sacar lo que es el tema del calostro, ya se estaría convirtiendo en suero de calostro. ¿Puede ayudar? Sí, pero un 45% menos que si lo sacaran las primeras 24 horas. ¿Entendéis la idea? Después de haber pasado de 24 a 48 horas, se ha perdido de un 40 a un 53% de la cantidad de inmunoglobulina que pudiera darnos a nuestro favor. Y después contiene la caseína. Y la caseína ayuda a la producción, creación y regeneración de la masa muscular, o sea, tonifica el músculo. Ángel, esto es muy importante para las personas en los gimnasios, por si quieres tenerlo como referente. Este es el calostro normal, ¿eh? Veis en el tarrito, si uno aproxima un poquito, no sé si lo veis suficientemente grande en vuestro ordenador, pero se ve colostrum normal, ¿no? El calostro normal. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Vitamina D3. Y aquí es donde yo te diría, Ángel, que entre un y otro te quedarás con este, ¿vale? Si tuvieras que presentarlo. Se ha descubierto que ya de por sí la sangre tiene un nivel bajo de vitamina D. Aquí quiero hacer un paréntesis. El calostro de por sí ya trae vitamina D. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que como nuestros científicos se han dado cuenta que ya de por sí en nuestra sangre hay un bajo nivel de vitamina D, entonces lo que le aporta es vitamina D3 extra. Cuando yo empecé a trabajar con Essence, no sabía que había vitamina D3. Yo pensaba, vitamina D, punto, y se acabó. Pero no, no, no. Hay vitamina D3 y es la más fuerte, la más potente, y la que nuestro cuerpo absorbe de la mejor manera posible. Este es el que yo normalmente tomo. Que no tengo con vitamina D3 en casa porque se nos ha olvidado pedir. Hombre, he hecho mano del otro, ¿no? Calostro como calostro. Pero si uno quiere tener un complemento nutricional fuerte para subir el sistema inmunológico, es que la vitamina D3, ya vamos a matar dos pájaros de un tiro. Va a ayudar también a nuestra sangre, que nuestra sangre mejore su producción y su calidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hay sol, enseguida nos enfermamos. Si veis el vídeo de la doctora, un doctor que es su mejor amigo dice, cuando el cielo está nublado es cuando el doctor sale de la consulta. Y durante el invierno, por eso es que nos enfermamos tanto, porque hay carencia de sol. En vez de recurrir al médico, pues por favor, durante estos meses críticos, que vamos a llamarle invierno, otoño, vamos a tomar una cura de calostro con vitamina D3. ¿Quiere decir que no nos vamos a enfermar? A ver, es que os digo, os cuento mi experiencia personal. Vosotros me conocéis. ¿Cuántos miércoles he faltado haciendo una formación? Ni un solo miércoles. Incluso cuando he estado fuera de vacaciones, lo hemos grabado y le hemos mandado en directo. No ha sido porque he estado enfermo. O sea, yo llevo tres años desde que estoy con Essence tomando ese envío y calostro. Y cuando, o vuelvo a repetir, cuando he visto de que sentí un poquito de mucosidad o lo que fuera, calostro con vitamina D3. O sea, puedo decir yo personalmente y Titi, de que no nos hemos enfermado en estos tres años pandémicos. Controla acciones de la insulina en el páncreas. Todavía estamos con el segundo producto, el de vitamina D3. La presión arterial. Actividad cerebral. ¿Quiere decir que no vamos a aprobar los exámenes? No. Vamos a poder memorizar mejor, pero tenemos que estudiar. Lo único que vamos a tener es más capacidad para poder estudiar y afrontar los exámenes. Y la vitamina D es esencial para la absorción del calcio y fósforo de licentino. Y regula los niveles, sus niveles, tanto de calcio como de fósforo, en la sangre. Así que, resumida cuenta, es una bomba, sinceramente. Y esto ayuda a todo nuestro organismo, a todo nuestro sistema inmunológico. Si no lo queréis tomar ahora, no pasa nada. Pero tener siempre un botecito en casa, por si acaso. Yo sé que Jonas lo tiene ahí preparado, en el kit que le llegó. Así que, y sería bueno de que si no lo tenemos, lo tuviéramos o lo pidiéramos en nuestro siguiente pedido, para que cuando nos sintamos un poquito mal, podamos echar mano de él. Vamos a pasar al tercero, que es el calostro con cúrcuma. Aquí se me ha repetido un poquito, no pasa nada. Repetición para énfasis, como se suele decir. La cúrcuma la utilizamos en la cocina como especias. ¿Cuántos de los presentes? A ver, voy a poner galería, a ver si no, no puedo poner galería aquí. ¿Cuántos de los presentes se utiliza la cúrcuma en cocina? Un montón, ¿no? Dos participantes levantaron la mano. Vale, perfecto, muy bien. Os habréis dado cuenta, y si no, pues lo veréis, ya podéis bajar la mano si queréis. Os daréis cuenta también de que cuando uno ha utilizado la cúrcuma, sirve para que el alimento que estamos tomando nos dé calor por dentro. El cuerpo como que se siente hoy, pero le echa o pique o que era cúrcuma, no era pimienta negra. No, no, el cuerpo o la cúrcuma, la especia, hace que la comida sea un poquito más fuerte. Más fuerte en el sentido de que va a entrar en calor nuestro organismo. Voy a darle aquí, para seguir adelante, aquí. Eso es. Cuando veis películas o fotografías de la India, en los mercados hindúes es típico que se vean montañas naranjas. Eso es la cúrcuma. Allí lo venden hasta por si acaso. Yo creo que hacen desodorante de cúrcuma, no, estoy bromeando, pero lo utilizan para todo. Y por eso es que en la India no hay ese tipo de enfermedades tanto como en los países europeos que tienen que ver con oncología. Y ahora vamos a ver también más adelante el por qué. Así que los que no estén utilizando la cúrcuma como especia para la comida, por favor, integrarlo en vuestra dieta. Es muy bueno. Hay estudios que demuestran que es anticancerígeno. Si veis el vídeo de la nuestra científica, ya vais a escuchar acerca de su, tanto su experiencia como sus consejos. Y después, más adelante, se menciona la cantidad en miligramos que contienen la dosis de dos cápsulas, que es lo que se recomienda. Contiene 300 miligramos, que ya es una dosis terapéutica y que tiene efectos curativos. Y mezclado con extracto de pimienta negra, que también viene en el interior, multiplica su función. De hecho, por eso muchos de nuestros productos, ahora hemos visto este de calostro, pero muchos, la mayoría de las tabletas de la gama Home Pharmacy, contienen como tercer ingrediente siempre la pimienta negra. Porque hace que lo que es la materia prima, lo que tenga dentro la cápsula o la pastilla, fluya de una mejor manera en nuestro organismo. Muy bien. Hasta aquí, vamos a dejar de compartir pantalla un momentito. Hasta aquí ha sido lo de los complementos nutricionales. ¿Había alguna pregunta? Sí, Norma. Sí. Ha preguntado... Pregunta, pregunta. Ha preguntado yo, vale, gracias, Titi. He preguntado que con el de calostro, vitamina D3, ¿es recomendable de uso diario o es que a lo mejor yo me he hecho un lío de cara así? A lo mejor si tenemos un constipado o empezamos a notar que estamos un poco griposillos, tomárnoslo. Es que yo creo que lo he confundido. No, cuando uno está por enfermarse y se siente enfermo, Titi. No, sigue, sigue. Entonces, lo que le recomendamos siempre es hacer una cura de choque para que de esa manera disminuya rápidamente los síntomas del resfrío o la gripe. Entonces, lo que decimos es que durante los tres primeros días, en vez de utilizar una dosis normal que son dos cápsulas al día, vamos a utilizar hasta seis cápsulas diarias durante los tres primeros días. Después, a partir del cuarto, vamos a seguir con la dosis normal que son dos cápsulas diarias. Porque si no, nunca vamos a terminar de curar lo que es la gripe o el resfriado. Y si la pregunta es que si uno puede tomar calostro con vitamina D en su tratamiento diario, por supuesto, ante todo en los meses de invierno, el calostro, la vitamina D es una aportación muy necesaria. Quizás un poco menos en España y mucho aquí en Suecia, ¿no? Por la falta de sol. Y es uno de los minerales que solemos tener deficiencia de ello. Con que calostro, con vitamina D, principalmente en los meses de invierno debería ser algo que tomamos en cuenta. Que se tome. Vale. Y otra pregunta tenía yo sobre calostro. Otra pregunta. Ahí se me ha ido. Si lo recuerdo, escribo. Ahí se me ha ido. No te preocupes. Esa es mucha información. Es por eso que... A ver, en esta que son de la misma gama, dos vertientes, por eso quiero hacer un alto en el camino. Aclaramos pregunta de complemento y rápidamente seguimos con el complemento facial. Que es mucho más rápido. Vale, ¿alguna pregunta? Ya está. Ya lo tengo. Ya se me ha venido a la cabeza. Adelante. Si preguntaba que los tratamientos con los complementos es recomendable por lo menos utilizar mínimo tres meses seguidos, ¿no? Afirmativo. Vale. Ya está. Era eso. Gracias. Y una cosa que quería añadir, ¿no? Que el calostro es antiinflamatorio. Con que por eso también, aparte que es bueno para el esqueleto, los dientes y eso, y en el invierno lo necesitamos, todas las que tienen enfermedades que son inflamatorias, el calostro es una ayuda excelente. Gracias. ¿Alguna pregunta más que tengáis con respecto a los tres complementos nutricionales antes de pasar a la cosmética? ¿No? Bueno, si acordáis de alguna pregunta todavía no vamos a terminar. Visteis que estaba nuestra compañera Noelia Olmos. Ella no ha podido estar presente debido al trabajo, pero me dijo Antonio, por favor. Pásale al grupo el trabajo que tengo hecho con respecto a la cosmética. Así que vamos a hablar acerca del trabajo que ha hecho Noelia, que ella es especialista en este campo. Y entonces vamos a verlo de una forma rapidita. Después vamos a escuchar unos comentarios, unas experiencias con la gama facial. Aquí lo veis, ¿verdad? ¿Está centrado? ¿Sí? Vale. Bueno, este es un regalo que os va a hacer la compañera Noelia, así que cuando la veáis, por favor, por los chats se lo agradecéis. Vale, gracias Noelia por el PDF. Está genial. ¿Por qué es que está genial? Ahora lo vais a ver. Primeramente, aclara lo que es el calostro. Aquí no vamos a ahondar mucho en el tema. El por qué es importante el calostro para las células de la piel y es porque la regenera y nosotros vivamos en un lugar cálido, como puede ser España, o en un lugar frío, como puede ser Suecia o el resto de Escandinavia, estamos expuestos al sol, al viento, al frío, a la polución. Y eso es lo que hace que la piel, que es nuestro escudo protector y es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, pues se sienta castigado por ello. Por eso son beneficiosos lo que es el calostro a nivel de cosmético, porque gracias a los fosfolípidos, que es la sustancia activa, penetra mejor en la piel y forma una capa que ralentiza la evaporación del agua. Sabéis que muchas veces se nos escama la piel. Dice, hay que ver qué piel más seca tengo, pero es porque se nos ha ido la hidratación de nuestra piel. Primero, porque no estamos bebiendo mucho y segundo, porque la piel, debido al sol, por ejemplo, al calor, ha evaporado el poco agua que tenía y por eso se ha secado. Tiene efectos antibacterianos y antiinflamatorios que evita la irritación de la piel y la piel está protegida ante la exposición a influencias externas como el tabaco, la cocina, el humo de la cocina, etc. Ayuda a tratar y eliminar imperfecciones de la piel. Eso lo hemos visto en muchos compañeros y compañeras que incluso le ha tapado ciertas manchitas y afecciones en la piel. Afecta de manera positiva la regeneración de las células de la piel y esa regeneración de las células de la piel produce un efecto anti envejecimiento. Envejecimiento. De ahí, como hemos visto, voy a mirar hacia atrás, hemos visto los factores de crecimiento, porque por eso es bueno para la piel. ¿Vale? Muy bien, seguimos entonces. Otro beneficio. Previene y aclara las manchas unificando el tono de la piel. Esta es la misma persona, ¿eh? Un antes y un después. Noeli. ¿Pero? Es Noeli, ella. Vale, vale, sí, bueno. Es nuestra compañera Noelia. Un ojo, vaya, de nuestra compañera Noelia. Es nuestra compañera Noelia. Aquí tenemos un producto que unifica estos tres factores, estos tres complementos. Aparte, mantiene la piel hidratada y con los niveles de elasticidad correctos. En definitiva, va a aportar una reparación global de la piel, reduciendo y frenando los signos de envejecimiento. Esto es un antes, durante y después. ¿Veis la manchita que hay aquí a la derecha? ¿Veis aquí? Esto es antes, este es durante y aquí tenemos la fase final después de un tratamiento. Tratamiento, obviamente, también de tres meses. Y ahora Noelia, por si fuera poco, nos dice, bueno, ¿cómo tenemos que utilizar nuestros productos Essence de la gama cosmética de colostrum? Bueno, pues ella ha hecho una rutina facial de día con el colostrum con factor de crecimiento. Son cinco pasos. Y después, lo mismo que hay una rutina facial de día, pues tenemos una rutina facial de noche. Así que ahora no podemos tener excusas y decir, es que yo no sé cómo funciona, yo sé cómo se hace. No, no, no. Aquí ya tenemos lo que es una rutina facial de día y una rutina facial de noche. Lo único que tenemos que tener en mente es, de las gamas de colostrum, ¿cuál voy a utilizar? ¿El hidratante o el antienvejecimiento? ¿El perfumado o el no perfumado? ¿Perfumado o no perfumado? Ahí yo no me voy a meter porque eso es gusto de cada uno. Essence lo que tiene es, en la gama, dos partes. Primeramente, lo que es el antienvejecimiento y el hidratante. El hidratante es hasta 30 años de edad. El antienvejecimiento es, si tenéis más de 30 años, no luchéis, no intentéis comprar el hidratante porque no os va a servir de tanto como el antienvejecimiento. Así que esa es la edad que se expone como frontera. Si tienes hasta 30 años, el hidratante. Si tienes a partir de 30 años, el antienvejecimiento. De esa manera, nos va a aportar lo mejor que podamos utilizar. Y después tenemos el no menos importante que el bálsamo labial de colostrum, que tiene aroma a vainilla, protege, nutre, hidrata la piel de los labios porque la piel de los labios es muy expuesta. Estamos hablando de la piel en sí, pero es que la piel de los labios son muy delicadas y muy sensibles. Regenera los labios secos y ha hidratado, recuperando su capa protectora natural. Y tiene cera de abeja, de jojoba, aceite de rosa mosqueta, mantequilla clasificada de calostro, tocoferol, que es la vitamina E, y el guacapam, que es de alga marina. Así que, en definitiva, es un multiuso. Muchas veces nos hemos visto en la resquisa de que lo hemos tenido en el bolso y decimos, uy, que me he cortado, me he hecho un corte o me he quemado en el dedo. Hemos cogido con los labios un poquito de calostro y lo hemos dado sobre la herida para que así, de esa manera, pueda ayudar a regenerar la piel porque no hemos tenido otro producto a mano. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver con el tema de la cosmética facial. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿De la cosmética facial? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dar paso a nuestra compañera Teresa. Así que si puedes activar tu micro, estás destacada ante los demás. Ahí está. Ahí está. Y tú puedes contarnos cuáles son tus vivencias, lo que viviste con... Algunos ya lo conocemos, pero quizás todos no. Pues yo fue todo a raíz... Yo siempre me he cuidado mucho porque a mí me encanta todo el tema cosmética. Yo creo que es mi segundo apellido. Porque me gusta mucho lo que es cuidarme desde siempre. Vengo de familia de esteticien y entonces pues lo he visto de cuna, vamos. Y todo fue a raíz del embarazo mío que me salió lo que es una marca, lo que es aquí en la parte del entrecejo y en la zona del bigote. Yo no sé si sería por estar más indefensa por lo del embarazo. Me salió una mancha. Y entonces pues cuando entré aquí a trabajar, mientras tanto, los 16 años estos que me había llevado, pues he probado de todo. De todo. Hasta los métodos estos, como yo digo, caseros, que sé, todo. He probado de todo. Y no había manera. Incluso una crema que mi tía, el hermano de mi padre, me ofreció también, que era una crema ácida hecha a base de limón y nada. Es que no había manera de quitarla. Y yo ya pues lo daba por vencido. Vamos, esa marca pues a base de maquillaje me la tapaba y no había más. Cuando entré a trabajar aquí en Essen, pues hablaban del calostro y a mí me sonaba, bueno, pues vale, otra más. La verdad es que yo no me lo creía. Vamos, no me lo creía porque había probado tantas que... Ya estabas cansada. Claro, que estaba cansada. Y cuando empecé lo que es a eso, a ya de tanto oír, de tanto oír, yo decía, bueno, mira, pues total, tengo que comprarme una por lo mismo edad, que más me la compro lo que es a mí misma. Y veo a ver los resultados. Y empecé, como que no quiere la cosa, empecé con el jabón. Con el jabón de calostro. El jabón y el tónico. Y yo decía... Muéstralo, muéstralo. Si lo tienes ahí, puedes mostrarlo si quieres. El jabón y el tónico de... Y solamente en la primera semana ya me veía la mancha más clara. Que yo decía, también será lo mejor que... Las ganas que tengo que se quite, que a lo mejor... Pero no es que fue aclarándose. Mientras me venía lo que es lo demás, porque ya después que oye, yo decía, digo, si esto en una semana, 15 días, se me está aclarando la mancha, si me compro el tratamiento completo, esto tiene que ser lo más. Mi marido no me va a conocer. Claro. No, pero es que incluso en el pueblo me dicen, estás más guapa, tienes menos arrugas. Algo que estás haciendo. Y entonces, pues, compré lo que es las dos cremas que ya no tengo. Ahora tengo que abrir el pedido que ha llegado hoy. Compré lo que es la de día y la de noche. Y junto con ello, pues, compré también el serum y el gel de los ojos. El lifting. Y la verdad que a mí me está yendo muy bien. Muy bien, muy, muy bien. Yo no la dejo por nada. Y además la recomiendo un montón. Y ya en mi pueblo me conocen como la del calostro. Porque a mí es lo que es los resultados. Porque, claro, es que la marca ha desaparecido. Que incluso yo hice un post y me dijeron, la gente me decía, no es. Pero, claro, es que estás maquillada. Y hice uno sin maquillaje ninguno. Y se ve perfectamente lo que es, que no tengo lo que es la marca. Y eso en tres meses. Aún así, yo ya sigo con ella. Vamos, yo ya estoy con el pan mío de cada día. Igual que la Loebera, pues, igual que sigo con la Loebera. Y haces tu tratamiento de día y de noche. Sí, sí, tratamiento de día y tratamiento de noche. Igual. Excelente. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Pues, nada. Un aplauso para Teresa. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Vamos a eliminar un momentito a Teresa y vamos a acoger a la siguiente compañera que la pillaba por sorpresa hoy. Le dije, ¿tú puedes? Y dice ella, pues, claro que puedo. ¿Cómo no voy a poder? Monse, dale al micrófono. Cuéntanos por qué tú al principio... A ver, ¿tienes activado el micrófono? ¿Sí? ¿Se escucha, verdad, Monse? Sí. Vale, perfecto. Pepe, échate a un lado. Ahí. Ahí. Que Pepe también tiene su historia, ¿eh? Ahora no lo va a contar. Él no sabe que la va a contar, pero sí la va a contar. Monse, ¿por qué en los primeros pedidos pedíais el serum de seis o ocho a la vez? ¿Qué es lo que pasaba? Yo decía, Monse, lo tienes que untar en manteca, como manteca en el pan. Sí, lo hacía. ¿Qué es lo que pasaba con el serum? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿O por qué te gustaba tanto? Bueno, porque no lo había probado nunca algo semejante como esto ya en mis años. Y ya tengo, voy a cumplir 74. Cuando probé esto y vi que me ayudaba la cara y todo esto, pues me quedé enamorada. Y fue gracias al serum que estamos hoy aquí. Y yo le dije a José, tú tienes que empezar con estos productos. Sí, sí. Pero la verdad es que empezaste con serum, me acuerdo, y él es sin bio. Las cápsulas, ¿no? Yo el serum y José le... Y José le sin bio. Yo empecé con el serum y le recomendé. Excelente. ¿Qué es lo que te gusta del serum? ¿Su tacto? Bueno, cuando se coge, si lo calienta, luego te lo pones aquí, empezando aquí con la ojo. Y luego otro de la cara. Y bueno, vas notando la diferencia y como la piel se pone mejor, bueno. ¿Qué diferencia es la que notabas? Porque el cutis se pone mucho más tenso. Como que las arrugas desaparecen un poquito, se ponen más tersas la piel. Un poquito, sí. La edad que yo tengo luego. Sí. Que me ayudo. Yo notaba la diferencia, me lo decían. Excelente. Y como las botellas son muy parecidas, y ya a la edad que tengo, a ver, todavía a ver, a la de los ojos, le pongo siempre un letrerito. Para identificarla, ¿no? Y está aquí, pequeñito, pequeñito. Entonces le pongo el... y la otra de la cara. Muy bien. Y después la crema. Ya está. Pues muchas gracias, Monse. De nada. Pepe, yo creo que tú también. Ya podemos, ya podemos verte, Pepe. Exactamente, ya podemos verte. Yo creo que tú también tienes experiencia con el serum, ¿verdad? Sí, claro. Vaya, eso de creo, digo yo creo para crear expectaciones. Yo sé que tú tienes experiencia del serum. ¿Tú no la puedes mostrar? ¿O no la puedes relatar? No, no, no hace falta ninguna... Muy bueno, como tú has dicho, una expectación. Yo empecé a... Yo empecé por... Bueno, primero, precisamente, lavarme la cara. Luego, precisamente, el otro líquido que viene después. Entonces, una vez que se seca, pues me hice el serum. Y luego después la crema, o bien de día o bien de noche. Entonces, yo noté, precisamente, aquí en la nariz, que tenía una especie que se llama keratón. Es una especie de principio de cáncer en la piel, ¿sabes? Y viene del sol, ¿sabes? Viene del sol, pues cuando era pequeño, pues tomaba mucho sol. Y ese keratón me sangraba continuamente, continuamente. Cuando empecé con esto, se fue cerrando, cerrando, cerrando. Y, bueno, pues se cerró por completo. Entonces ya lo sangraba. Y, bueno, yo noté, precisamente, que la piel, la piel está mucho más suave. No tan seca como la tenía. Entonces, se nota mucho, mucho más suave la piel. Entonces, ese expediente con eso, para mí era suficiente. Pero también tenía que hacerle un complemento, precisamente, del ese pío. Que era para que los intestinos, la flora bacteriana, que esté en todos sus apogeos. Porque a mí me habían puesto diferentes curas de antibiótica. Y, bueno, la antibiótica, tú ya la estás aplicando. Y la antibiótica tiene sus consecuencias y tiene sus secuelas. Y por cada vez que te ponen una antibiótica, pues, si no hace mucho, necesita el cuerpo nueve meses para que se recupere. Pero si hace algo, le ponen precisamente de ese envío, entonces se recupera en un 50%, mucho más rápido. Y el intestino, como yo he dicho buenas veces, es un segundo cerebro. El intestino y el pulmón es el que corrige la piel. Y si el intestino no funciona bien, la piel te cuesta mucho más trabajo reconstruirla. O sea, si el intestino funciona bien, entonces el pulmón funciona bien. Porque el pulmón y el intestino van juntos. El pulmón es la energía de todos los cuerpos. Pero el intestino, precisamente, es el segundo cerebro. Y funcionando esas dos cosas bien, entonces la piel se pone mucho más suave. Y va bien no solamente para que la piel esté, para las arrugas. Yo tengo ya casi 80 años y apenas te noto la arruga, ¿sabes? Tiene una arruguita, pero bueno, eso a las mujeres les gusta. Dice, una arruguita me gusta. Muy bien, pues muchas gracias, pareja. Noelia le ha hecho una pregunta. Había una pregunta de Noelia que decía, supongo que será para Pepe, la herida que tenía sangrante en la nariz, ¿después de cuánto tiempo se cerró, más o menos? Aproximadamente unas tres semanas. Tres semanas, vale. Está muy bien, muy bien. Excelente. María José decía que está encantada con la gama facial también. Vamos a ver una cosita, vamos a ponerla así en destacado también. Ay, esto va como va. Así que María José, ¿qué es lo que nos contarías tú con respecto a la gama facial? No, no tenemos preparado nada, eso te pasa por escribir. Bueno, pues yo la verdad es que utilizo el gel limpiador y bueno, me encanta como deja la piel y como limpia, por supuesto. Luego también utilizo la crema de contorno de ojos, tanto de día como de noche, que me va súper bien para alisar la línea de expresión. Ya la vi, también noto que me da mucha más luminosidad en esa zona. Utilizo la crema de día, que para mí es súper hidratante. Utilizo la antiedad, pero me deja la piel súper bien hidratada. Además te puedes maquillar de inmediato porque se absorbe rápida. Te puedes aplicar el maquillaje de inmediato, lo cual deja la piel súper confortable. Y luego también la de noche, lo mismo. Yo lo que noto por la noche es como que me refresca la piel, o sea, como que me regenera bastante la piel por la noche. Y atenúa las líneas de expresión, si es verdad que las va atenuando un poquito, se nota que las atenúa. Y también es cierto que tengo aquí en este lado una manchita y también he notado que me va aclarando un poco la mancha. O sea, todavía tengo esa mancha ahí, pero me ha ido aclarando la mancha. O sea, yo estoy súper contenta con... Se nota, como yo tengo la galería puesta, se nota a las compañeras que lo han utilizado, porque están todas. Sí, es que es verdad. Se nota un montón. Y la textura es que es súper agradable, tanto de la crema de día como de la crema de noche. Es que es una textura súper deliciosa, vamos. Excelente. ¿A partir de qué edad se puede tomar el calostro? Es normal, ¿verdad? Sí. Todos nuestros productos vas a darte cuenta que cuando vamos a ver la posología del mismo y las indicaciones, siempre nos van a decir que es a partir de los tres años de edad. ¿Vale? Todos los productos. Lo que tiene que preguntarle es qué clase de anemia tiene. ¿Tiene una anemia normal, una anemia perniciosa o una anemia que ya un poco más avanzada? Es avanzada porque no logran subirle los valores. Ya, entonces hay que tener cuidado por eso y regularla. ¿Alguna preguntita que tengáis más? Para que no alarguemos, ya son las 11 menos 20 y queremos estar siempre dentro de la hora. Pues muchísimas gracias a todos los que han participado por vuestra experiencia, vuestro trabajo. Buen hacer y como siempre un placer el estar con vosotros un miércoles más. Perdón, perdón, que Lorena está tocando las palmas, ¿eh? No, yo creo que se la ha escapado. ¿Pero qué se la ha escapado? Estaba aplaudiendo. Por eso, Avistia, no la conozco. Hija, pues pon la cámara y aplauden condiciones. Claro, si lo ha puesto... Muy bien, pues buenas noches a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.